Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo gente, os traigo ya por fin los primeros conceptos de Art2 ¿de acuerdo? repito conceptos, el juego final a lo mejor pues es parecido a esto o no tiene nada que ver ¿de acuerdo? ya que estos son conceptos y desde aquí hasta que salga el juego pues ya os digo ¿vale? bien, os voy a enseñar ¿de acuerdo? tanto supervivientes que estáis viendo aquí, como armas ¿de acuerdo? armaduras y eso ¿de acuerdo? así que bien vamos a pasar primero con este, con este superviviente que lo estáis viendo desde la perspectiva de atrás de la espalda, la cual pues se ve bastante bien, se ve bastante HD, las cosas como son podemos ver aquí como especie de una armadura ¿de acuerdo? o atuendo que lleva ¿vale? luego aquí lo estamos viendo desde la perspectiva de adelante que estáis viendo aquí pues que la verdad gráficamente la cara pues ha mejorado ¿de acuerdo? tened en cuenta desde que estamos viendo esto hasta que salga el juego pues va a mejorar más, etcétera ¿no? luego haciendo las texturas pues se ve bastante bien, el tema del pecho las venas, como estáis viendo aquí se ve bastante, bastante bien las venas se ven muy nítidas eso se, pues se pedía ¿de acuerdo? el tema de las sombras, como estáis viendo ¿no? mirar el abdomen ¿vale? que no es tan falso por así decirlo como el anterior ¿de acuerdo? seguramente también se pueda poner con más abdomen, menos abdomen igual que el largo ¿no? ¿vale? pero en este caso veis que no es tan exagerado por así decirlo ¿no? en plan, seguramente haya una opción para marcar más abdomen o menos ¿de acuerdo? pero que como que se ve más realista es lo que me refiero ¿sabéis lo que me refiero? entonces a eso ¿no? el ombligo ¿no? lo que va haciendo esto ¿no? pero ya os digo está bastante, bastante bien aquí estamos viendo el diseño desde lo que va haciendo la perspectiva entera ¿vale? desde la cabeza hasta los pies ¿de acuerdo? aquí lleva unas botas, etcétera ¿no? se ve bastante, bastante bien la verdad es que se ve muy bien ¿vale? aquí estamos viendo desde un lado como estáis viendo aquí los dedos ¿vale? las manos es que ha mejorado un montón ¿eh? yo digo que ha mejorado muchísimo luego otras perspectivas de la espalda como estáis viendo aquí en la cual pues nos enseñan todo el lo que va haciendo el personaje ¿vale? y luego aquí estáis viendo el diseño final ¿vale? y como lo han ido recreando ¿vale? el cual pues aquí se ve sin textura etcétera hasta que consiguen el diseño final que sería este como digo esto no va a salir tal cual así en el juego seguramente ahora ya cambia etcétera ¿no? como digo ya que estos son conceptos es decir esto no va a estar así tal cual en el juego a lo mejor pues es un simple concepto para hasta que salga el juego ir mejorándolo etcétera ¿vale? así que eso aquí lo estáis viendo en el modelo 3D ¿de acuerdo? que estáis viendo como va girando y el tema de la luz mirad la luz como incide en lo que va a ser en el personaje ¿veis? en lo que va a ser en la piel se marca más los músculos dependiendo de como impacten los rayos de luz en el personaje eso la verdad cuesta bastante conseguirlo ¿eh? y yo os digo que esto va a requerir bastante potencia esto seguramente ya os digo que cuando salga el juego aparte de que es para series X y PC pues yo os digo no sé si llegará a la Xbox One porque esto le va a costar muchísimo tirarlo como digo es demasiado la verdad pero bueno aquí estáis viendo el modelo sin fractura ¿de acuerdo? como estáis viendo que sería exactamente igual ¿vale? pero sin nada ¿vale? el modelo y bien vamos a pasar ahora lo que voy haciendo a la armadura que estáis viendo una ¿vale? que sería como bueno creo que son las de los bichos estos que vimos en el trailer esos enemigos ¿de acuerdo? como estáis viendo pues se ve bastante bien tiene aquí como una especie de unos pinchos del casco ¿no? el taparrabos ¿vale? para que no se le vea luego haciendo eso luego aquí estamos viendo otro diseño ¿de acuerdo? que este tiene pues protección aquí esta no no la tiene y esta tiene incluso esta protección por atrás los diseños están bastante guays mira hasta aquí en los gemelos tiene protección está está muy bien en el diseño me gusta aquí estamos viendo otra ¿de acuerdo? que esta tendría pues aquí especie de un casco ¿de acuerdo? aquí especie de como no sé si esto será especie de no sé de algún bicho o algo así no sé no tengo ni idea pero cada uno tiene un diseño diferente eso está bastante bien esto está hecho también con huesos como estáis viendo ¿no? aquí luego hay otra ¿vale? que estáis viendo que aquí tiene pues especie de un cuerno de de algún bicho ¿no? aquí estáis viendo el diseño por atrás el diseño por delante ¿de acuerdo? está bastante bien y luego aquí tenéis otra que estáis viendo que esta está hecha como por ejemplo con luego haciendo el cráneo de un diente de sable como estáis viendo aquí y plumas de algún animal ¿vale? que no sé cuál será ¿vale? pero está bastante guay este diseño me gusta mucho ¿eh? está muy bonito la verdad este diseño como estáis viendo aquí con este casco de diente de sable y estas plumas por detrás que le da un toque así bastante elegante ¿vale? y luego aquí ¿vale? estáis viendo esta especie de bolsa o bolsito o bolso no sé cómo llamarlo el cual pues parece ser que serviría para llevar huevos como estáis viendo aquí pues esto es un huevo de algún dinosaurio no sé cuál será ¿vale? pero estáis viendo aquí que pues serviría para llevar huevos gráficamente ya os digo los detalles se ven muy muy bien como estáis viendo aquí y a eso ¿vale? así que pues pues eso luego aquí estáis viendo especie de un cuchillo o arma ¿de acuerdo? que serviría para atacar o para cortar o alguna función tendría la cual se ve muy bien como estáis viendo aquí gráficamente tiene mucho detalle la verdad y habrá que ver esto cuando llegue ¿no? luego aquí estáis viendo aquí otro ¿de acuerdo? que en este caso sería más un cuchillo ¿de acuerdo? está hecho con una especie de una piedra negra este está hecho más como con hueso parece ser pero este está hecho con un material negro a lo mejor una piedra especial o algo así más duro luego aquí tiene pues en el agarre como hueso ¿no? por detrás ¿no? en el agarre de este cuchillo y no sé es curioso ¿no? este color que tiene y eso ¿no? luego aquí estáis viendo una mochila la cual tiene un diseño increíble muy detallado como digo la cual se vería o sirve parece ser aquí para recolectar o llevar pues ya sea fruta verdura etcétera no sé si solamente será para eso pero aquí en este boceto de acuerdo este diseño lo estáis viendo más o menos la función o función que tendría esto ¿no? la verdad está bastante bien y yo creo que es algo que sinceramente no molesta pero la verdad viene bastante bien ¿no? hay como un pequeño diseño ¿no? que pues se puede acoplar a lo que va haciendo el juego y la verdad pues está bastante bien porque cuando tú vayas a recolectar algo además está ahí con la manita y meterlo en el inventario pues lo ves en tu personaje que lo lleva a la espalda ¿no? estará bastante bien ¿no? luego aquí estáis viendo lo que sería especie de un nuevo hacha ¿vale? con lo que va haciendo un trozo de madera tal y cual ¿no? aquí la empuñadura pues lo que va a ser una cuerda y esto que no sé qué será ¿vale? será una especie de una piedra o algún hueso o algo así ¿vale? diseño muy bonito la verdad luego aquí estáis viendo luego haciendo el arco es el mismo diseño creo ¿de acuerdo? lo único que cambia a lo mejor son las plumas y esto para guardar las flechas muy bonito también el arco ¿eh? la verdad es bastante primitivo todo ¿eh? ya sabéis que AR2 va a ser bastante más primitivo no va a ser como el AR1 ¿vale? va a tener cosas evidentemente futuristas seguramente pero va a ser más primitivo ¿vale? eso estaba pidiendo luego aquí estáis viendo como especie una lanza la cual me ha gustado muchísimo el diseño ha cambiado como estáis viendo gráficamente se ve muy bien tiene pues como dos trozos de hueso aquí ¿no? muy afilados o piedras ¿no? yo creo que son más huesos que piedras incluso aquí la parte de atrás también ¿vale? luego aquí estamos viendo especie de este palo ¿de acuerdo? o bambú que serviría para llevar pieles incluso fruta como estáis viendo aquí y oye una cosa un extra que pues va a llegar también que está bastante bien ¿no? y por último esta especie de masa o arma ¿de acuerdo? que sería con el cráneo de algún dinosaurio no sé si será un tirré o algo así ¿de acuerdo? pero está bastante bien el diseño me ha encantado ¿vale? me ha gustado mucho y esto sería todo de momento de ARD2 estos son diseños de momento los cuales no se sabe si va a llegar al final al juego o qué pero yo los traigo para que veáis más o menos cómo se está llevando esto parece ser y se dijo que iba a llegar ARD2 para final de este año de momento no han dicho nada si se retrasa pero yo creo que se va a ir para el 2022 o cosas así ¿vale? así que poquito más gente espero que haya gustado este vídeo ya sabéis dejar vuestro like suscribiros y como siempre un subito y nos vemos en la próxima adiós vibri chau 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 Gracias.